De momento también se dice que el actor podría haber sufrido un ataque al corazón, además de un derrame cerebral, pero su estado aún no ha sido confirmado Luke Perry. Foto, Great Images for Global Green usa el actor Luke Perry, conocido por la serie, Beverly Hills, 90.210, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido un ataque al corazón, informó hoy el portal TMZ, especializado en información sobre famosos. Los representantes del intérprete únicamente confirmaron que Perry se encuentra, en observación en el hospital. Un equipo de emergencia se presentó en la residencia del actor en Sherman Oaks, California, este miércoles por la mañana y lo llevó a un hospital cercano, según la web. Perry actualmente interpreta un personaje secundario en la serie de C.W.E., Riverdale, aunque es más conocido por el papel de Dylan McKay en Beverly Hills, 90.210. El actor de 52 años fue hospitalizado el mismo día que se anunció que la serie regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jenny Garth, Ian Thiering, Gabriel Carteris, Brian Austin Green y Tori Espellín. Perry no fue anunciado dentro del grupo de actores originales que estarían de regreso. Beverly Hills, 90.210 Fue una de las series más populares de los años 90 y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil. La nueva andadura de Beverly Hills, 90.210, se titulará simplemente E.90.210 que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles. E.90.210 Los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción sino que se interpretarán a sí mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de Beverly Hills, 90.210, un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos. 90.210 Tendrá la forma de una serie limitada y contará con seis episodios. Beverly Hills, 90.210 Que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó, Melrose Place, 1992 a 1999. Y Giazalea vuelve a quedarse sin ropa interior en Instagram conoce a la candente ex novia de Bella Thorne, Tana Monso, famosa youtuber de Estados Unidos Moni Vidente predice atentado contra el Vaticano y revela el significado de las trompetas del cielo Anuela y el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Karol G. ¡Gracias!